Mi mamá se hizo un mate, a ver mamá, con un condimentero, a ver mamá, mostrá el mate. Acá era la hierba. ¡Matrix! Mirá, no lo puedo creer, hizo un condimentero y lo convirtió en mate. ¿Ve? ¡Matrix! ¡Clavo de olor! Dice porque estos mates, el que tiene ya lleva mucha hierba. Igual podría haber sido un vaso, ¿no? Tipo, no un condimentero, no sé si hacía falta. Pero, ¿por qué esta madera delgarroba buena? ¿Cómo? Miren lo que carga el chiquito. Lo que carga el chiquito, a ver. Y yo más de 20 mates no me tomo. Mirá lo que carga el gane. Tres veces más. Se ven los relampijazos. Están cayendo relampijazos. Están cayendo relampijazos. ¡Ay, están cayendo relampijazos! Gente, nos estamos muriendo. ¿Por qué la panza de mi mamá pareció un slime? Pareció un slime. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, mamita! ¡No! ¡No corras, Irene! ¡No corras! Gente, si conocen de alguien que haga las uñas, perfecto. Porque estaría necesitando... Y me quiero hacer uñas esculpidas. Ya, es que contigo no se puede hablar. Es que yo te digo, te estoy diciendo que fui con el carajito y le dije algunas cosas. Pero ya yo quedé burla. Quedé en chocchama. ¡Párese! ¿Qué es lo que quiere, mi pana? ¿Quiere que vayamos un raquetico para ahí? Pero vos sé, vos sé falar portugués. Llorando se fue, que un día se me fue chudá. Yeah, that little bitch, it's looking at my men. And I'm gonna kick your fucking little ass. Cause you're a fucking bitch. A little bitch. Oh no. Salut. Je t'aime ma belle princesse. Gracias. Salut, je t'aime ma belle princesse. ¡Qué hermoso idioma! Lo repetiré. ¡Qué hermoso idioma! Un videíto del Dementowski antes de dormir. Como toda noche, antes de dormir, consumo mi vitamina diaria. El Dementowski, con esa cara de virgen, ahí lo tenés. Sos tan linda, que te comería toda. Y después me cosería el culo para no cagarte. No, piropaso. Piropaso, pero típico piropaso obrero. Tenemos un poquito de arroz con tomate, un huevo frito, una mila de soja con queso. Y hay un tomate que no sé qué onda, pero me lo voy a... Y después de todo esto, seguramente me coma una banana o una manzana. Y tomé mucha agua, porque últimamente estoy tomando muchísima agua por día. Muchísima. Para toda la gente de Rosario, vieron que nosotros estuvimos anunciando por nuestras redes que este domingo se hacía el Meet & Greet de Explicit en Rosario. Así que acá les voy a estar dejando el horario y el lugar donde se hace. Así que, nos vemos este domingo, Rosario. Así que nada, para vos que sos de Rosario, quiero que me respondas esta encuesta diciéndome si vas a ir o no al Meet & Greet de Explicit. ¿Qué onda, gente? Bueno, estoy aquí hace dos horas ya que estoy grabando un videazo de la concha de la lora. No se dan una idea el videazo que se viene. Voy a grabarlo todo el día de hoy, literalmente todo el día. Y seguramente me tome dos días editarlo, porque es un videazo. Nada, es un tipo de contenido que quiero hacer hace mucho en mi canal. Es contenido de humor, pero es... Ay, no, no se dan una idea lo increíble que es. Es un humor que a mí me gusta mucho hacer y que a ustedes también les encanta. Así que nada, estoy muy contenta porque estoy guionando videos con este tipo de humor. Y nada, estoy muy contenta. Lleva mucha edición. Pero bueno, bitches, aquí estoy para trabajar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hojas que tiene pandita? ¿Qué hojas que tiene? A ver, a ver. ¿Qué hojas que tiene Toto? ¿Toto? ¡Ay, qué miedo! No sé si hay gente que se compra bots o que se choque, lo sigo de la nada o gente que dejo de seguir. Pero nada, a veces entro a buscar una persona y veo que no la sigo. Y es tipo, ¿qué onda? Yo seguí a esta persona. Esa gente que se siente tocada con mis historias. Esa gente que me las responde y me pone, arroba yo. ¿Lo decís por mí? Amiga, si te sentís perseguida, cómprate un perro, no me jodas. Gente de Rosario y de Córdoba próximamente. La única entrada al Meet & Greet es su prenda explicit. No tiene que pagar una entrada. Si tienen un bus explícito o cualquier prenda explicit, entran gratis. Y si no tienen su prenda explicit, la pueden adquirir ahí mismo, en el mismo Meet & Greet, la pueden adquirir a su prenda y ya entran. Así todo el puto día.